El ritmo y el sabor En el huerto de mi corazón Siempre vivo cultivando amor En el huerto de mi corazón Siempre vivo cultivando amor Mi preciosa florecita de melón En el alma siento tu corazón Mi preciosa florecita de melón Tu fragancia siento en el corazón Mi preciosa florecita de melón Tu fragancia llevo en el corazón Mi preciosa florecita de melón Tu fragancia llevo en el corazón ¡Ahí está el ritmo! ¡Suéltale, bebé, bebé! ¡Juy! ¡Juy! ¡Y yo te pago que lo vayas! ¡Así! ¡Así! ¡Juy! En el jardín de mi lindo hogar Que se veía la flor de mero En el jardín de mi lindo hogar Que se veía la flor de mero Y jamás la he dejado de regar Porque en ello pongo el corazón Y jamás la he dejado de regar Porque en ello pongo el corazón ¡Siempre en esa florecita de melón! ¡Fragancia lleva en el corazón! ¡Siempre en esa florecita de melón! ¡Fragancia siente en el corazón! ¡Uy! ¡Así! ¡Así! ¡Dale, bebé! ¡Juy! ¡Juy! ¡Eh! ¡Juy! ¡Juy! ¡Otra vez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale, Junior! ¡Juy, bebé! ¡Dale, chabaco! ¡Eh! 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 ¡Qué preciosa florecita de melón! Flagancia llevo en el corazón Es una florecita de melón Flagancia llevo en el corazón Es una florecita de melón Al estilo del sabor Es una florecita de melón Flagancia llevo en el corazón Es una florecita de melón Flagancia llevo en el corazón Flagancia llevo en el corazón